Despertando los sentidos, con la conducción de Susana Milano Y voy a empezar con alguien muy importante, es la doctora Gacela Sima Menen Ella es médica cirujana, especialista en endocrinología y metabolismo Especialista en medicina nuclear Y tiene un currículum que si leo todo eso me quedo una hora De todas las actividades y todos los estudios que tiene la doctora Así que bienvenida Gacela Despertando los sentidos Bueno, en primer lugar agradecerte a ti y a través tuyo, a tu audiencia Que realmente es muy pero muy importante Sí, la verdad que estoy contenta Cuando comencé a decir que había sido invitada Me dijeron, ah sí, sí la escucho Y bueno, la verdad que te conozco, conozco tu trayectoria Y yo también la tuya Genial, genial, genial Bueno, vamos a tocar un tema que realmente es muy importante Tiene que ver con la alimentación, con la salud, con la nutrición Y vos sos una especialista, ¿no? Este tema tan que se habla todo el tiempo de la salud De la obesidad, si es un negocio ¿Qué pasa con esto, Gacela? A ver, la obesidad en primer lugar es una enfermedad Y como toda enfermedad debe ser mirada y tratada así Y el problema que tenemos actualmente Es que la obesidad siempre ha estado vista en punto de vista estético No queriendo, y mucho menos con alguien presente No queriendo decir que la estética sea mala Pero no se le dio la importancia Si uno dice que tiene una neumonía O que tiene una gripe Nadie se le ocurre decir Bueno, voy a esperar lunes Claro, va urgente, hay que llamar al médico Claro, o va a cortar el antibiótico Porque bueno, no sé, se casó la tía Pero es como que la obesidad, el sobrepeso Y ahora desgraciadamente las obesidades mórbidas extremas Bueno, han pasado a estar desgraciadamente de moda Por este mal tratamiento que no hemos hecho Especialmente los médicos Especialmente la educación No hemos educado, pero no tan solo en nuestro país En el mundo Y hoy es una epidemia Es como que importa más lo de afuera Que realmente lo que incide la obesidad en la salud Sí, y por el otro lado La obesidad El otro día, bueno, es mi tema Habló, me convocan Y el otro día acuñé una frase que no es mía Que me pareció maravillosa de colegas de ustedes Que dijo, la obesidad tiene mala prensa Claro, a nadie le gusta A los que no tenemos problemas con el peso Y tenemos 4 o 5 kilos Además no molesta No somos obesos, no molesta Pero el que padece la enfermedad Es realmente un problema grave Y recién ahora se está empezando a tomar conciencia De lo que significa inclusive económicamente De cuánto una persona enferma va a enfermarse más Entonces, toma conciencia de la obesidad Cuando tiene diabetes, cuando tiene hipertensión Cuando le aumenta el colesterol Cuando el cuerpo empieza a pasar factura Obvio, obvio Y he estado leyendo Porque es mi obligación La gente de nuestra edad Que somos Con algunos años También tenemos que ser Conscientes De que ya los 30, 40, 50 Pasaron Las personas de 60 años Son personas jóvenes Son personas útiles A los 70 años también A los 80 años también Entonces ¿Alguien conoce un geriátrico Con una persona Que viva Con 100, 110 kilos? Con 200 kilos? Con 150 kilos? Entonces Y se hace muy difícil Pedirle a alguien Y yo siempre uso ejemplos Que son chocantes Pero creo Mis hijos Bueno, no estarán ninguno Escuchándome Espero Pero creo que la obligación De los médicos es educar Entonces Y de los padres también Porque a veces cuando tenés un hijo Que a una cierta edad Es imposible parar De comer golosinas De toda esta comunidad chatarra Que se dice ¿Cómo hacemos? La obesidad infantil En nuestro país Ocupa el primer lugar En Sudamérica Es Y no este ahora Esto no se construye De un día para el otro Y tampoco Se desarma De un día para el otro Lo que yo te decía Es que cuando uno Tiene patologías Severas Como el cáncer Algunos de los que nos escuchan Se acordarán ¿Cuántas personas ¿Cuántas mujeres Fallecían? Cáncer de mama Cáncer de útero Y hoy no Hoy no Porque la educación El diagnóstico precoz La prevención Entonces Por favor Todos los espacios Y yo tan agradecida En los cuales Uno tenga que explicar Que no hay conductas Ni terapias milagrosas Entonces Que una cirugía bariátrica Que la pastilla Que bajo No, no, no Milagros no existen Porque yo cuando me voy A un médico Hago exactamente Lo que el médico Me dice Y en este caso Muchas veces Necesito cambiar Una conducta ¿Y cómo podemos ayudar? Por ejemplo A una mamá Que en el caso De los chicos Que es más complicado Porque por ahí Un adulto Bueno Llegó a un estado De obesidad Y es un problema Mira En primer lugar Tenemos que definir Algunas cosas Y con definiciones Simple y sencillas La obesidad infantil Desgraciadamente Vino para quedarse En nuestro país ¿Está? Porque tenemos Países limítrofes Que están muchísimo Mejor que nosotros La obesidad Comienza en el embarazo Cuando una mujer Tiene un chico desnutrido Cuando un chico Es desnutrido Tiene un mayor Porcentaje de obesidad La experiencia De Facimet Que es una Que la fundación Argentina El signo metabólico Que tengo el honor De presidir Que eso quiero Que también Después me digas Hablamos un poquito Sí, sí Hemos trabajado Y agradezco En el servicio De pediatría Durante varios años En silencio Nadie nos conoce En el Ramos Mejía Le agradezco A su actual director Que era el jefe Del servicio ¿Qué hacíamos ahí? ¿Y qué se hace En Cezán Con los chicos Para responder Tu pregunta? El papá obeso La mamá obesa O con sobrepeso O con alguna otra Enfermedad metabólica Viene y trae El nene preocupado Sucede que el nene Empieza a bajar de peso Y termina educando La familia Qué bueno, ¿no? Y esto que yo digo Está probado Y no lo digo yo A ver No Lo que pasa es que también A veces se echan la culpa Bueno, por el tema De De La falta de recursos Y de medios Hace que una persona De bajos recursos No pueda Seguir una alimentación Sana y saludable Por el tema De que Aparentemente ¿No? Lo que es Y Susana Sale más caro Entonces las ¿Qué comen? Comen hidratos de carbono Mucho pan Todas comidas que engordan Y no alimentan Lo que se llama Algunas comidas chatarras Te voy a decir Que la obesidad Es algo Que no Que desgraciadamente No discrimina Un estado sociocultural Ni económico Porque vos lo tenés En familias Con recursos económicos altos Y como vos bien decís Para abajo también Siempre es más difícil Pedirle a alguien De bajos recursos Que coma ciertas cosas Claro Que son caras No, mentira Ah, sí Se lo digo cortito Y clarito Ah, qué bueno Porque está bueno Y por eso Porque uno tiene como Un concepto No, es que Lo laio Normalmente Laio no Dejemos lo laio Porque engorda Engorda, sí Lo laio engorda A ver Después les doy dos tips Lo laio y engorda A ver Qué es lo que pasa Si yo tengo bajos recursos Obviamente Trabajo más Tengo menos tiempo Cómo hago Para que mi niño Salga a la calle A jugar la pelota Con la inseguridad Señora Tienen razón Ahora Empecemos En qué etapa del año estamos Estamos en la etapa del año Donde hace frío Qué tenemos que comer Cosas Que Nos den calor Eso nos va a llevar A aumentar el peso Pues busquemos Aquellas frutas Busquemos Aquellas verduras Busquemos Aquellos alimentos Que estén Más baratos ¿Está? Porque realmente Hay que buscar Cosas que estén Más baratos ¿Quién va a poder Darme Esta indicación A mí? Y esta indicación A mí Porque yo No se deben decir Marcas Gaseosas ¿Está? Seguramente Que es más caro Que un jugo Y yo le diría Que vea Porque las aguas Saborizadas Y los jugos Y las gaseosas Todas contienen Altísimos Contenidos De azúcares Entonces Lo único Que debemos buscar Es que nos eduque Y la educación Debe comenzar Por casa Hoy En casa No se le puede pedir A los padres Que eduquen Primero Porque no saben Y no saben No porque no quieren Sino porque Hace muchísimos años No hay campaña Venimos sin educar O sea Venimos haciendo Un montón de leyes Venimos diciendo Un montón de cosas Pero a la hora De bajar Los niveles De nutrición A la hora De bajar Los niveles De obesidad Lo único Que hemos conseguido Es tener Chicos con hipertensión Arterial A los 5 años Que locura Diabetes Diabetes Creo que Cuando pasas por hospital En el caso tuyo Que estás Siempre con estos temas Ves más Que lo que realmente Nosotros Vemos en la realidad Es muy triste Y lo peor Hay provincias Que están Bueno A ver Yo te diría Que en mi experiencia En el interior Quizás Lo que se ve más Es la pobreza Y la pobreza Sin educación La pobreza Desde la desnutrición Hablando de mi tema ¿No? Yo no sé Si hay tanta obesidad Como hay De nutrición Hay más de nutrición O lo que es más grave Malnutrición Y lo que es peor Voy a premiar Voy a premiar Y que hago Como te portaste bien Te doy tal cosa Eso del caramelo Antes del almuerzo Gracias a Dios Que ya no existe más Pero antes Comíamos un caramelo Ácido Para no tener hambre Comamos dos Tres frutas No Todo cambió No cambió Tan solo la radio Ni la tecnología La medicina También cambió Si la pirámide Hoy es distinta Totalmente Antes te hacían comer Una cosa Y ahora te dicen no Yo tengo una experiencia Personal de vida Muy dura Que algunos conocen Y que agradezco Porque me llevó A vivir Durante un tiempo En Estados Unidos Y en esa oportunidad El doctor Levin Estaba En la Mayo Clinic Comenzó Estamos hablando De año 98 99 Estaba empezando Con cumbres Para la obesidad Ahí se cambió La pirámide ¿Está? Y entonces Ya la alimentación Es distinta Como también Está de moda Yo No me vas a ver En muchos medios Porque dicen Que soy media guerrillera Pero bueno Espero que con Facimet Nos vaya un poquito mejor Pero alguien Tiene que empezar A decir la verdad Ahora se ha puesto De moda La celiaquía Entonces Todos somos celíacos Con esto No quiero decir Que no haya celíacos Y que uno No deba Ir al médico Y cuando es Tratarse Pero sucede Que ahora El pan hace bien Y si los análisis De celiaquía Tean normales Ah no Lo que pasa Es que tenés Un tipo Que no aparece En los análisis No Basta De hacer negocio Con la salud Ahí está la respuesta Bueno Pero hay tantas dietas Viste Está la dieta cetogénica La dieta No Amor A ver Hay una sola dieta Hay una sola dieta Hay un solo tratamiento Yo le digo A mis pacientes El éxito De CESAN Que es el centro Donde fui directora Bueno Estoy Al lado Participando Trabajando Junto con un equipo Muy grande Donde se forman Muchos colegas Que se van Al interior Y algunos Inclusive al exterior Tengo ese Ese agradecimiento Esa suerte De acordarme Yo Cambio los nombres Todos los años Este año La dieta Se llama Vení Hace dieta Vení No hace dieta Vení Hace actividad física Vení No hace actividad física Vení Toma pastilla Vení No toma pastilla Vení ¿Cómo se llama La dieta Vení? ¿Por qué? Porque yo de aquí Me voy a ir A mi gastroenterólogo Y le voy a decir Mira son un genio No voy a dar el nombre Obvio Pero Son un genio Porque lo que me diste Me hizo bien Pero la pastilla Que me dio antes No me caía bien ¿Y qué hice yo? Fui a preguntarle Mira vecina Leí la revista De moda No Volví a mi médico Y le dije Mire señor Esto no me sienta bien Mire doctora No puedo comprar Lo que usted me dice Y lo que usted me pide La nutricionista Yo no lo soy Y si tengo un equipo Maravilloso Que se va renovando Constantemente Y ellas se quejan De lo que vos planteaste Me acuerdo Hace muchos Muchos años Que había un problema Bastante grave Porque Nadie comía pescado Y la carne Estaba muy cara Porque esto de ahora No es nuevo Somos cíclicos Los argentinos Desgraciadamente Somos cíclicos Y las chicas Venían y me decían Doctora ¿Qué hacemos? ¿Cómo modificamos? Yo les decía Esto es igual Que la actividad física No se puede mandar Alguien Hacer actividad física Porque lo único Que hace Pagar el gimnasio Comprarse el jogging Va dos veces Y o se ginsa O no vas más Entonces la dieta Es lo mismo Hay que gastarse El tiempo Cuesta mantenerlas En el tiempo Y entonces Obviamente Si no tenés Un parámetro De lo que es sano Saludable Vení Porque yo hoy Yo anoche Estuve hasta A las 11 y media De la noche Viendo historias clínicas ¿Está? Informando Para redondear un poco Porque realmente Es un tema Que es para Una hora de programa ¿Cómo podemos hacer Para que el oyente Que tiene problemas De obesidad Que tiene hijos Que realmente En una edad crítica Y están con sobrepeso? ¿Cómo podemos? ¿A dónde nos podemos dirigir? Si es que no hay una campaña Realmente del gobierno Para ayudarlos ¿Cómo podemos hacer? Estos centros Atienden sin cargo ¿Cómo podemos hacer? En el caso de CESAN En el caso de CESAN En un centro médico Que tiene un porcentaje Obviamente muy chico De pacientes Que se atienden Sin cargos Firma un bono Y no paga Y se atiende Y se atiende Por obra social Y prepaga ¿Cómo se puede atender Particular? Eso es CESAN Eso es en el caso De CESAN En el caso de FACIMIC Lo podemos dejar Al final Para decir que Estamos haciendo Un relanzamiento Yo te diría Que como tip Como consejo Sí Vaya al médico Vaya al médico Y si el médico No le da una solución Que esté a su alcance Busque otra ¿Por qué? Porque lo que tengo que tratar Es de solucionar No un problema Una enfermedad Ya una enfermedad crónica Que aunque baje de peso Va a seguir estando Entonces Ese sería El mejor consejo Tratar De no leer cualquier cosa De no dejarse llevar Desgraciadamente Los medios Y te pido disculpas Y no quiero ofender a nadie Pero los medios Masifican La obesidad Es de toda La enfermedad Más individual El síndrome metabólico Que compone Varias enfermedades Es lo más individual Que hay Es más Yo misma Con 30 kilos No soy la misma Con 20 kilos O con 30 kilos De aquí a 10 años Entonces Tratemos de leernos Tratemos de informarnos Es más Ya que se protesta Tanto Hay que protestar También por este tema Pero no Con una ley La ley La ley de cirugía Necesita Resolución Necesita modificación Pero imaginate Que vos Que tenés Un acceso A gente A estos centros A todos Estos lugares No tenemos vos No tenemos vos Yo hoy tengo Un paciente De esperanza Porque yo trato De difundir Hoy tu nota Y ayudar A las personas Que realmente Tienen un problema De que tengo paciente Con un índice De masa 54 Te estamos hablando De 180 kilos Y que fue derivado Para cirugía bariátrica Y que este paciente No sé si me está escuchando Dios quiera Que por vos Sí Este paciente Para felicitarlo Porque en 4 meses Bajó Sin cirugía No estoy en contra De cirugía Por favor Va 22 kilos Y pidió seguir Entonces ¿Qué es lo que encontró? Encontró contención Entonces Debe ser dificilísimo ¿No? Porque uno Yo no tengo tantos kilos De más Y siempre estoy obsesionada En bajar O sea Me quiero imaginar Cuando tenés Realmente el tema De una enfermedad Como decimos Por eso digo Educación 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 Y si voy A la doctora Simán Menem Y veo que no me atiende Hay una actriz Muy importante Que no voy a dar el nombre Que el día Que vino a verme Yo no la atendí Como correspondía Y estuve 3 meses Llamándola Y pidiéndole disculpas Si el profesional No está en condiciones De atender No puede transmitir El conocimiento Y los hospitales Nuestros Brindan Muy buena Atención A pesar De todo Lo que dicen Bueno Yo te agradezco mucho Que hayas venido Despertando los Sentidos ¿Cómo te encontramos? O ¿Cómo podemos hacer? Si tenemos este tema Pendiente Y queremos que Aunque sea Nos contestes Vía email Vía facebook En primer lugar En primer lugar Si me permitís Un segundo Que me diste Muchos minutos Decir que FACIMED Que la Fundación Argentina De síndrome metabólico Que trabajó en silencio Durante 8 años El 7 Gracias al hipódromo De Palermo El 7 de septiembre Va a ser un relanzamiento Y ahí A partir de ahí Nosotros vamos a trabajar En forma De lo que vos decís Con planes Más solidarios Con educación Con municipios Sí, campañas Con campañas Donde la gente Pueda llegar Y si no Pueden llegar A CESAN A través de la página Pueden llegar A FACIMED A través de la página Anotan Consultan Cierto Por mail Atención médica Aroba CESAN Sí, porque se nota Que además Más allá de tu reconocimiento Y tu trayectoria médica Tenés mucha pasión Y tal vez En este pequeño lugarcito La gente también Pueda decir Bueno, me comunico con vos Tal vez no puedo ir Por obra social Qué manera Qué hospital Tratar de Busquemos Tomos de la solución Que de eso se trata Doy tres tips Sí, dale Porque me van a matar acá Las tres A Mujeres para hablar Tres A Bueno, dale Una va con H Sí Harina Alcoholes Y azúcares Saquemos eso Saquemos eso Qué triste la vida No, no No A Claudia Sánchez Le hice hace 35 años Una dieta A base de champán Y de vino tinto Y es una diosa Y es una diosa Bueno, entonces Sacamos eso Saquemos si estás con un peso Obviamente Excedido Si no un permitidito Siempre Y lo último Sonreír Aún ante la adversidad Bueno, eso La sonrisa La sonrisa Hay que practicarla Me libera dopamina Las hormonas Son milagrosas Así que Nos va a contar Unos tips muy importantes Y después ya nos vamos A otra notita Bueno Después de escuchar Tantas cosas lindas Yo también tengo Dos cosas lindas Para decirte Contame Una Existen Soluciones Rápidas Buenas Y saludables Que no es tan sola La cirugía Ni las dietas Tan aburridas Hoy Yo llamo Cirugía medicamentosa El país tiene Gracias a Dios Un medicamento Con lo cual Se puede reducir Rápidamente De peso Que sirve Tanto para pacientes Con sobrepeso Obesidad Diabetes O sea que Hay posibilidades De tener Soluciones A Esta enfermedad Eso es lo bueno Y que Estamos en Ayacucho 1741 Primer piso Oficina 1 En Recoleta Estamos con Cezan Y que visiten Nuestra página Y fundamentalmente La página De Facimet De la Fundación Argentina Quien quiera Acercarse A ayudarnos Como voluntarios Desde ya Junto contigo Muy Muy agradecida Por eso Y lo bueno Que nos das esperanza Totalmente Así que Eso ya para Para los oyentes Es como Un incentivo Existe Si, si Despertando Los sentidos Con la conducción De Susana Milano De Susana Milano